¿Qué tal? Bienvenidos a Abram y la Historia. Esta es la historia de mi vida. El rápido aumento de las fuerzas de Morelos hizo que el comandante don Francisco París saliera de Oaxaca por orden del virrey a atacar a Morelos al frente de una columna de 1.500 hombres y aunque sus fuerzas obtuvieron el triunfo parcial derrotando al teniente de Morelos, Baldovinos el 1 de diciembre de 1810 fue finalmente rechazado en los varios ataques que dio al veladero, no obstante haber recibido refuerzos de 2.000 hombres, por lo que tuvo que retirarse a tres palos después de haber sufrido pérdidas considerables. Entonces, Morelos en secretas inteligencias con el capitán Tavares de las fuerzas de París quien convino en pasarse con su compañía a los insurgentes y así, luego que Tavares dio la señal convenida, Morelos atacó el campamento realista durante la noche del 4 de enero de 1811 apoderándose de 800 prisioneros, 700 fusilos, 5 cañones y gran cantidad de víveres municiones escapando París con dificultad. Morelos no olvidaba que uno de los objetivos que le había señalado Hidalgo era la toma del puerto de Acapulco y para cumplir con esta comisión había entrado en relaciones con un gallego sargento de artillería de la fortaleza llamado José Gago quien ofreció dar entrada en ella a los insurgentes recibiendo a cuenta de su traición 300 pesos. El 8 de febrero en la noche se presentó Morelos ante el castillo y al mirar en él una luz que era la señal convenida con Gago dirigió sus tropas hacia la puerta, esperando se le abrieran pero repentinamente se coronan de gente a las alturas, truenan los cañones y comienzan a hacer fuego sobre sus insurgentes. Las siete embarcaciones fondeadas en la bahía viéndose Morelos obligado a retirarse con grandes pérdidas era que Gago, dos veces traidor, le había denunciado. Carente Morelos de artillería para atacar aquella fortaleza decidió entonces establecer un sitio sobre Acapulco pero habiendo tenido algunas escaramuzas con los realistas con varios éxitos como conocía la ineficaz de sus medidas dada la falta de elementos para hacer que Acapulco se rindiera dejando fortificado el veladero se retiró a Chilpancingo al que tomó sin resistencia el 24 de mayo ahí se le incorporaron los hermanos don Leonardo, don Miguel y don Víctor Bravo y don Nicolás, hijo del primero personas distinguidas y acomodadas de la región que eran muy queridas a quienes perseguía el gobierno virreinal por no haber querido formar cuerpos de fieles realistas el comandante Garrote que allí expedicionaba fue derrotado por Galeana y como tratara de rehacerse fue de nuevo derrotado en Tixla pueblo que tomaron los insurgentes el 26 de mayo de 1811 el jefe español Fuentes pretendió recobrar este pueblo al frente de 1500 hombres el 15 de agosto aprovechando una fiesta que en él se celebraba pero cogido a dos fuegos por los insurgentes que defendían el pueblo y los que Morelos mandó en su auxilio fue completamente derrotado perdiendo 400 fusiles otros tantos prisioneros y cuatro cañones entre los prisioneros se encontraba José Gago que fue fusilado así Morelos en una campaña de nueve meses destruyó u obligó a retirarse a todas las tropas realistas que había desde las costas del océano pacífico hasta las márgenes del río Mezcala no quedándole al gobierno virreinal más plaza que Acapulco dedicóse así Morelos a reorganizar sus fuerzas uniformándolas disciplinándolas reclutando gente para reponer las bajas y recomponiendo su armamento hasta que surgió un complot contra su vida entre los mismos suyos después de la derrota de París pretendió dar aviso a Hidalgo de sus triunfos y entablar relaciones con los Estados Unidos comisionando para ellos al capitán Tavares y al norteamericano Faro quienes encontraron a Rayón que les dio la noticia de la muerte de Hidalgo y les concedió los grados de Villarier y Coronel respectivamente pero Morelos se negó a reconocer tales nombramientos despechados y furiosos con los que los con ellos agraciados decidieron vengarse insurreccionando la costa proclamando una guerra de castas en que se daría muerte a los blancos pues habiendo sido Tavares traidor a los realistas no podía esperar entre ellos misericordia caso de ser hecho prisionero afortunadamente apenas empezaba a poner en práctica su plan de acuerdo con un tal mayo de las fuerzas de veladero lo supo Morelos con cuya sola presencia bastó para detener la insurrección después sobre texto de darles una comisión para Oaxaca se llevó a Tavares y a Faro a Chilapa donde los mandó degollar y al capitán Mayo que les había ayudado a insurreccionarse el campo del veladero y a prender a las autoridades lo mandó fusilar allí mismo esto fue el 11 de agosto de 1811 los continuados triunfos de Morelos habían despertado tal entusiasmo entre los partidarios de la revolución en la ciudad de México que dieron origen a un complot para apoderarse de la persona del rey Venegas cuando saliera a pasear por el canal de la viga y para prender a los demás autoridades y vecinos desafectos a la independencia un traidor don Cristóbal Morante descubrió el complot en su víspora que fue el 3 de agosto y a consecuencia de ello fueron aprendidos varias personas entre ellas el joven e inteligente abogado Antonio Ferrer y los frailes agustinos Juan N. Castro Vicente Negreros y Manuel Racendi a Ferrer y a cinco de los conspiradores se les dio muerte a Garrote el 29 de agosto en la plazuela de Necatitlán y a los prisioneros frailes se les desterró de la nueva España pero a pesar de estas ejecuciones las partidas insurgentes pululaban por todo el país y a cuatro leguas de México tenían combates con las fuerzas realistas amagando constantemente ciudades tan importantes como Valladolid Toluca Guanajuato y Pachuca al finalizar el año de 1811 en toda la intendencia de Guanajuato no había un solo lugar en que no se combatiera encarnizadamente en la de Michoacán las tropas virreinales solo ocupaban Valladolid en Querétaro a pesar de las crueldades del sanguinario jefe realista García Rebolledo que se complacía en asesidad personalmente a los insurgentes atados de pies y manos apenas era posible tener expedito el camino a México la Huasteca ardía en plena insurrección al igual cosa le ocurría a los llanos de Apam los triunfos de Morelos como dejamos dicho habían limpiado de realista las costas del mar del sur tan solo las intendencias de Oaxaca y la nueva Galicia se podían considerar como pacificadas pues en ellas no habían ni jefes ni partidos de importancia una vez Morelos en Chilapa libre de cuidados por el alejamiento de los realistas procedió a organizar sus conquistas a fin de sacar de ellas elementos para la continuación de la campaña arregló desde luego el manejo de las rentas públicas exigiendo cuentas a los encargados de ellas suspendió el otorgamiento de grandes de grados militares y empleos que tan pródigos habían mostrado otros jefes militares y creó una provincia en la que a la que denominó de nuestra señora de guadalupe dándole por capital tecpan que elevó a rango de ciudad comprendiendo cuán perjudiciales eran el progreso de la causa de la causa nacional los odios que reinaban entre indios castas y blancos y cuán difícil era extinguir una guerra de castas ordenó que a cualquiera que pretendiera iniciarla se le aprendería y se le condenaría a muerte después de dar morelos estas disposiciones y de distribuir sus soldados en varios regimientos a los que bautizó con nombres de santos resolvió abrir una nueva campaña a principios de noviembre de 1811 marchando a Tlapa que fue tomada sin resistencia enseguida se dirigió a Chautla donde se había fortificado el jefe realista don Mateo Masitú en el convento de Agustinos que era una verdadera fortaleza ello no obstante la publicación cuyo cayó en la población perdón cayó en poder de los insurgentes mandando morelos a que se fusiliara a Musitú y después y demás españoles que le acompañaban a pesar de que el jefe realista ofreciera 50 mil pesos por salvar la vida después de esta acción Morelos dividió su ejército en tres porciones una a sus órdenes inmediatas otro a las de don Nicolás Bravo que debía atacar Oaxaca y la tercera al mando de don Hermenegildo Galeana la primera tomó a Izúcar sin resistencia pero luego fue allí atacada por una división de más de 500 hombres bajo las órdenes del teniente de Faragata don Miguel Soto y Maceda el 17 de diciembre más de cinco horas duró el ataque pero al cabo de ellas herido el jefe y muertos muchos de los asaltantes hubieron de retirarse perseguidos por los insurgentes que les quitaron la artillería dieron muerte al segundo jefe y causaron a los realistas una derrota tan completa que de aquello a columna solo llegaron a Clixco 200 hombres la división de tropas insurgentes puestas a las órdenes de don Nicolás Bravo aunque fue reforzada por otras partidas no llegó a atacar Oaxaca debido a que París lo batió en Tecanixtla el 29 de enero de 1812 en cuanto a las tropas mandadas por Galeana tomaron por fuerza las de armas Tepeonacuilco y Taxco con lo que Morelos en una corta y feliz campaña que solo duró 60 días quedó dueño del París comprendido entre sus anteriores conquistas y las cumbres de la sierra que divide la tierra caliente del sur del valle de México y bueno estas fueron las primeras campañas de Morelos espero les haya agradado el video hasta la próxima Gracias